¿No? Y es que resulta que las chicas de Cuéntamelo Ya se burlaron de Cian en pleno programa en vivo. Y miren, sinceramente, para ser las chicas de Cuéntamelo Ya, yo esperaba, no sé, un poquito más. Creo que sí fueron, sí fueron un poco, pues sí le enseñaron cosas. Pero, mira, le enseñaron cosas como que cuando se salió del equipo o cosas así que ya le habían enseñado en otros canales. Entonces, como que se vuelve muy repetitivo el problema. Es que no se dan cuenta tipo de, ay, a ver, ¿qué habló con Pablo Chagra? Para entonces nosotros enseñarle esta otra parte, ¿no? Y se vuelve como medio repetitivo ahí el asunto. Lo que sí es que, y a pesar de que cierta productora, y que ahorita vamos a hablar de eso, lo anda protegiendo y aparentemente por eso hicieron esto como más tranquilo. Así que, pues, el Cian dentro de esta entrevista con las chicas de Cuéntamelo Ya, pues se habló del tema del colchón, se habló del tema de esa pelea que tuvo cuando Mayito le dijo Ceniciento, que porque se la pasa barriendo y trapeando para que los demás vieran, y sí es cierto. Y entonces, este, yo pensé que le iban a dar una bitácora. Como, ¿se acuerdan? Cuando fue lo de Mariana le dieron un mango. Ah, pues yo dije, le van a dar una bitácora para que el Cian aprenda. Lo bueno es que Pablo Chagra ya se la dio. Lo que sí es que le dieron su zapatilla de Cianiciento. Vamos con la imagen, Chimino, porque, miren, ahí están, justo acababan de ver el tema del Cianiciento, y le dice, y me parece que fue Bárbara, ¿sí, no? Sí. Este, le dice, pues aquí, Cian, ya eres nombrado el Ceniciento de Cuéntamelo Ya. Y dije, no, mija, era Cianiciento. Pero mira, le llevaron un príncipe encantador y su zapatilla, y dijo, no, bueno, esta no me va a quedar, esta no me va a servir. Pero sí, le llevaron su escoba, su trapeador y su cubeta para que ahora sí se ponga a estar haciendo quehacer todo el tiempo, y se puso ahí que disque a barrer, ¿tú crees? Y pues, obvio, mira, muchos dijeron, ay, le hicieron su meme. Mira, a mí me da mucha risa porque el vato allá adentro se la pasó, tipo de, no, es que a mí sí me molesta esa broma. A mí sí me molesta esa broma, la verdad, no me dio risa, no me causó gracia. Desde el tema del Ceniciento hasta el tema del colchón, dijo que, pues, sí está consciente que era una broma y que se sobreactuó de manera magnificada. Magnificada. Súper gigantísima. Sí, grandora. Exageradísima. Por el tema del colchón y que él no estaba de acuerdo, supuestamente. Que él le dijo al Ricardo Peralta, no vayas, no vayas. Pero que igual la broma dijo, es que los comentarios sí me hieren. Pero a ver, cuando le enseñan las bromitas que él hizo, porque aparte dijo que todo era una broma, le enseñan esta parte del escupitajo. Y luego en la ropa de Arad, porque en el programa de hoy sí dijo, ay, en la ropa de Arad no fue o algo así, ¿no? O sea, el punto es que supuestamente, ay, esta parte, mira, vamos con la imagen, Chimino. Le enseñan lo del escupitajo en la comida, en la ropa de Arad. Y le enseñan esta parte cuando le hacen la seña obscena a Brigitte. Y vean la cara del cian así como, ya me cacharon. O sea, vean su cara de que no estaba soportando, o sea, realmente. Y pues ya después dijo, no, pues una broma. Pésima broma. Una pésima broma. Y dije, ah, entonces, me estás diciendo que tus bromas sí estaban súper chidas, pero la del colchón y el cianiciento se te hizo muy ofensivo. Ay, por favor. Yo prefiero que les diga cianicientas a que les escupas la comida, a que les escupas la ropa, o a que les hagas todas las... Porque aparte también hizo esta broma, que también dijo que era broma, cuando dijo que Brigitte le quedaba al mero, acá, al vuelo, para hacer cosas. Para hacer cosas que no son nombradas en televisión nacional, ni en programas de YouTube, ni Facebook. Pero lo que sí es que dije, ah, entonces, ahí sí son bromas. Pero a ti te hicieron la broma del colchón y, uy, no, pobrecito. Acto xenofóbico, ¿no? Crucificados. No había humanidad en ese cuarto. Dije, güey, la neta es que, pues mira, no le queda de otra más que decir me equivoqué y por eso estoy aquí dando la cara. Ya me sé el discurso, lo ha dicho en todos los programas. Pero la verdad es que no le quedaba tampoco decir, los comentarios me hieren, güey. Porque la verdad es que, aparte no dijeron nada que no se supiera. Eso de que eres un pocos pantalones, sí lo eres. O sea, la verdad es que sí lo eres porque te la pasaste toda la temporada hablando mal de las chicas, haciendo estas obscenidades, bromas. Y cuando te tocaba a ti dar la cara y decir, oigan, no voy a jugar con ustedes, no quisiste hacerlo así, que te dio miedo, pues eso es tener pocos pantalones. Y luego las otras cosas que hiciste de tirar la piedra y esconder la mano, como decirle a Adrián Marcelo, ay, puedes atacar a Gala con esto, esto y esto. Y cuando él lo dijo, entonces tú dijiste, no, yo jamás, yo jamás. Yo lo dije para que no lo usara contra ella. Dije, ay, no, mi vida. Les dije que el Sian se iba a poner como tipo gomita. O sea, él no va a caer en su realidad. Él todo el tiempo, lo de él va a ser justificable. No, pues ya le toca caer en su realidad porque ahora sí, pues mira, ya está ahí la evidencia y un video habla más que mil palabras. Y la cosa aquí es que el Menso, perdón, Sian Menso, pensaba que nadie veía el 24-7 y él decía, ¿por qué no hacen esto durante la gala? Pues porque durante la gala, la neta, nadie les pone atención a ustedes, güey. Todos están aquí afuera peleándose con René Franco. Pero ustedes crean que nadie veía el 24-7 y mira, aquí está la clara evidencia que vimos hasta el más pequeño detalle, que según tú no veíamos cuando lavabas la ropa. Pues no, no me interesaba que limpiaras el piso, güey. Yo estaba viendo cada vez que hacías estas bromas tuyas de súper mal gusto. Entonces, pues bueno, según él, ya no más le queda de construirse una vez más. Ay, no, para esa gente. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto. Yo creo que a las chicas les faltó un poquito. Mira, a Mariana, ¿cómo le fue? Se la acabaron. Y con Sian muy tranquila, sinceramente. Yo le hubiera puesto otros videítos más fuertes como para que se le cayera la cara de vergüenza de que viera que ya sabemos qué tipo de persona es. Pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale, eche, mira.